Música Hacía de lemba una burra rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolatera rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Su molinillo y su anafre María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo Música En el portal de Belén rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Han entrado los ratones Y al bueno de San José rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Le han roido los calzones María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están rollendo Música En el portal de Belén rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Y tanillo han entrado Y al niño que está en la cuna rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Los pañales le han robado María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando Que los pañalillos los están robando Que los pañalillos los están robando Que los pañalillos los están robando